Bueno, muy bien, estamos de vuelta, lo anunciábamos antes de corte, estamos con Regina Martínez Rieke, nuestra columnista financiera y económica, para hablar sobre las consecuencias o el impacto que tienen todos estos anuncios económicos que hizo ayer el Ministro de Economía y que están incluidos en este proyecto, en este megaproyecto, que ya está en la Cámara de Diputados. Regina, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, qué fin de año, ¿no? Sí, movidito. La verdad que me parece interesante, digamos, analizar este proyecto de ley desde el impacto que tuvo en los mercados. Sí. Que es como la primera lectura del proyecto de ley. Bueno, te cuento que los bonos soberanos, o sea, los bonos del Estado, están subiendo de forma... Subiendo, sí. Los comentarios de los traders es, nunca gané tanta plata, en una semana con Fernández gané más plata que en los cuatro años con Macri. De Macri, miramos. Entonces, fíjate qué curioso es cómo, de cierta forma, el poder, digamos, como que se construye de la izquierda, pero se maneja desde otro lugar, ¿no? ¿Y por qué están subiendo tanto los bonos? Los bonos, perdón. Y es de mi papá, no es mía. Se la robé a él. Están subiendo los bonos y están, por ejemplo, bajando, por supuesto, como consecuencia el riesgo país. Está, digamos, bajando también el valor de las acciones. O sea, las acciones, ¿qué son las acciones? Una partecita, digamos, de una empresa que tiene oferta pública, que quiere decir que cotiza, digamos, en un mercado. ¿Por qué está pasando esto? Y, bueno, justamente como consecuencia de las medidas. Estas medidas, los que ponen de manifiesto, y hay gente que dice que atrás, seguramente hay una mano, te cuento, del FMI. ¿Por qué? Porque es una, digamos, un plan en el cual se busca un equilibrio fiscal, es un impuestazo. Claro. Básicamente es un gran ajuste hacia, habla de una reactivación productiva, pero en realidad es un ajuste hacia el sector productivo con, digamos, algunas quitas a bajas ya prometidas. El pacto fiscal está, digamos, dentro de otro lado, pero, digamos, no está, digamos, dentro del mismo proyecto de ley, pero ya sabés que se dio vuelta, digamos, esta baja de ingresos brutos. O sea, que las provincias también, digamos, van a tener un mejor perfil fiscal. También en este proyecto de ley hay, digamos, subas de los derechos de importación, de este impuesto, digamos, a la compra de dólares para atesoramiento, para turismo. Entonces hay, digamos, un efecto, un aumento en la recaudación que va a ser inmediato, no se sabe cuánto. ¿Significativo o no? Bueno, ahí está el gran tema, digamos. Desde el punto de vista técnico, el ministro no dio ningún detalle de lo que significaría, del número final que significaría. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés, digamos, un aumento en los impuestos, vos tenés, digamos, dos como contrapartes. O sea, la tasa sube, o sea, ese porcentaje del 30 al 33, del 12 al 15, o sea, está subiendo. Pero la base imponible, o sea, el monto sobre el que vos lo aplicás, probablemente no sea el mismo. Porque sabemos que venimos de dos años de caída de la actividad económica y que lo que se viene, digamos, tampoco es muy, digamos, muy... Promisorio en ese sentido. Exactamente, lo dijiste vos. Entonces, bueno, y dentro del mismo proyecto de ley también se propuso, digamos, sacar, ¿te acuerdas del famoso impuesto a la renta financiera que surgió por iniciativa de masa? Entonces vos, fíjate el concepto, el gobierno de Macri, digamos, la famosa ceocracia es el que puso el impuesto a la renta financiera y el gobierno, digamos, de Alberto Fernández y Cristina, donde está masa, propone darle baja, digamos, el impuesto a la renta financiera que grababa, grababa las ganancias en el caso de los resultados de plazos fijos y bonos principalmente. Entonces se da, digamos, se da vuelta a lo que es las inversiones en pesos, en plazos fijos y bonos en pesos, no a 100 dólares que continuarían, digamos, con la alícuota del 15%. Más el 30%, es decir, hoy lo que buscan es que tus ahorros, por en el caso, las ahorritas vayan al peso directamente. Bueno, pero eso es totalmente, y ahí vamos las consecuencias. ¿Qué está pasando? Vos caminás acá por la calle San Martín y vas a ver colas de gente comprando dólar, el que consigan. Entonces vos, digamos, no vas a... San Martín terminó de hablar y entrabas a Home Banking y estaba caído, estaba colapsado. Pero es que vos no, digamos, lo que tiene que... Me llama la atención, porque eres un ministro que está súper preparado, pero yo lo veo muy político desde su discurso, o sea, que quieras reactivar la demanda en pesos poniendo un impuesto a la compra de dólares. O sea, más miedo te da. Todo el mundo va a comprar dólares. Para vos reactivar, digamos, la demanda de pesos, necesitas generar confianza. Entonces, si vos no confías en la moneda, te vas a desprender de la moneda y como sea vas a comprar dólares. El dólar que sea. De hecho, por eso está subiendo el dólar blue. O sea, está subiendo el dólar blue, digamos, con mucha o poca demanda, porque ten en cuenta que diciembre es una época en la que estacionalmente hay una demanda fuerte de pesos, porque... Por vacaciones. Por vacaciones, por pago de aguinaldos, por bonos de fin de año. Entonces, digamos, no hay tampoco una... O sea, ahora, perdón, hay una venta, si quieres más, hay una mayor oferta de dólares. Pero hay que ver qué pasa, digamos, después de esto. Respecto a los bonos, es un punto muy importante que en el artículo 50 y pico, digamos, del proyecto de ley, se establece que el Tesoro, o sea, el Ministerio de Hacienda, va a colocar lo que se llama una letra intransferible al Banco Central a cambio de reservas. Son aproximadamente 5.400, 5.500 millones de pesos que van a ir a pagar deuda en dólares. Que eso te da un oxígeno hasta marzo, abril, depende de las estimaciones. Digamos, por eso también los bonos están subiendo tanto. O sea, estamos hablando de que estaban hoy un 6, 7% arriba en dólares. Ayer lo mismo. Mientras que las acciones, obviamente, como la perspectiva es de que le baje la rentabilidad porque hay mayor impuesto, están, digamos, bajando. Entonces, ¿de qué reactivación productiva estamos hablando? Si las empresas que son las que generan los recursos, digamos, van a estar con una menor rentabilidad, que era un poco lo que hablábamos la semana pasada, este primer bosquejo que dio él. Otro punto importante que el Ministro, digamos, recalcó, es que este proyecto de ley tiene cuatro patas. Bueno, el tema impositivo, ya vimos que suben todos los impuestos, bienes personales, la rebaja que había dado con el blanqueo, se vuelve atrás, la rebaja de ganancias, digamos, todo lo que son los derechos de la exportación y todo lo que ya se sabe, lo que ya se habló bastante. Pero desde el punto de vista de la deuda pública, jubilaciones y tarifas, no aclara absolutamente nada. Lo único que te dice es, desde el punto de vista de tarifas y de la deuda pública, qué le va a dar la discrecionalidad al Poder Ejecutivo para asegurar, digamos, la sustentabilidad de la deuda pública, que la verdad que uno no sabe bien, porque para vos el criterio de sustentabilidad puede ser distinto que para mí. Entonces, como bastante discrecional eso, y como que es básicamente darle superpoderes en materia de tarifas y en materia, digamos, de deuda pública, o sea, de la renegociación de la deuda. En cuanto a las jubilaciones, acá hay un punto muy importante. Sí, es clave. Porque este es un plan de 180 días, o sea, básicamente es por 180 días, la movilidad jubilatoria que tanto lío, te acordás, tanto debate generó, que vos le estabas garantizando, digamos, a los jubilados una fórmula de un 70% con la variación de la inflación y 30% de los salarios, se la vas a dejar quieta. Por seis meses y solo le vas a compensar a los que perciben el haber jubilatorio mínimo, que es nada, nada, le vas a dar 10 mil pesos, 5 mil y 5 mil. Y eso es, digamos, a ver, eso es la famosa desindexación de la economía. Claro, que hablamos acá hace una semana. Que también lo conversamos, exactamente. Entonces, en cierta forma, vos fijate que del punto de vista, digamos, de lo que se estaría haciendo es bastante ortodoxo. Por eso son los resultados, digamos, en materia, digamos, de lo que es la lectura del mercado. Un dato muy interesante es que los bonos están subiendo mucho y que el tipo de cambio que siempre hablamos acá, que en realidad es el dólar libre, el dólar MEP o dólar contado con liquidación, o sea, está operando el MEP, está más o menos en 72, por ahí 70, y el dólar, el futuro dólar, digamos, atesoramiento, que sería este 60, 61, lo que valga, más el 30%, te da cerca de 80 pesos. Sí, 82, 81. O sea, que hay un desarbitraje, digamos, ahí, entonces, por ahí la gente que quiere comprar, digamos, por arriba de esos 200 dólares que no los puede comprar hoy a 60, y en un futuro, si pasa esta ley a 80, podría hacerlo, digamos, a través de bonos, con un dólar legal a 70, digamos, bueno, depende de la oferta y demanda. Y ayer se debatía bastante por qué está pasando esto, o sea, porque lo lógico es que converjan siempre el BLU y el MEP a un, digamos, un mismo valor. Yo creo que tiene que ver, obviamente, bueno, con una cuestión de oferta y demanda, que el que tiene dólares para vender, les conviene venderlo siempre al dólar MEP, o sea, a través de la operatoria de bonos, porque le pagan 72, 70, versus hacerlo por el mercado, digamos, oficial, que le pagan 59. Entonces, bueno, hay que ver cómo se van comportando estos mercados y en algún momento deberían, digamos, arbitrarse. Perfecto. Bueno, la conclusión es que el acreedor del Estado, es decir, el que cobra del Estado por deuda... Está haciendo un muy buen negocio. ...o porque es empleado, por ejemplo, el Estado está más o menos contento porque, bueno, porque hay como algunas perspectivas, el que está de camas y el que paga impuestos. Y sí, vos pensá que otro punto que hemos visto acá, digamos, cómo ha crecido estrepitosamente el gasto público de 20, 22% del PBI a prácticamente 45% del PBI. O sea, la mitad de nuestra economía se va en impuesto. Estamos con una presión fiscal en máximos históricos y, digamos, con una recesión hace varios años. Y encima está inflación porque tenemos recesión y tenemos inflación. O sea, estamos en el peor, digamos, de los mundos. Me río para no llorar, ¿no? En este contexto nos van a subir los impuestos. Entonces, realmente, vos hablás con los empresarios, hablás... Aparte, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los derechos de exportación que nos pegan muchísimo a nosotros, porque acá en Tucumán nosotros muchos, digamos, viven del agro. Economía en gran medida se mueve por eso. Entonces, ayer yo hablaba con productores, me decían, o sea, para nosotros, que nos pagan un dólar de 42, pero yo los insumos que uso pago un dólar de 60. Entonces, ahí, digamos, es meterte contra la rentabilidad y vos sabés que el sector, digamos, del agro tiene un año de muy buena cosecha y tiene que compensar los cuatro o cinco años de mal precio, mala cosecha. Entonces, es un sector bastante complicado. Pero bueno, esto ya se sabía. Esto ya era, digamos, todos sabíamos que esto iba a pasar, así que un poco confirmar las expectativas. Regina, muy clara, como siempre. Muchas gracias por ayudarnos a entender este escenario.